Hay un par de hijos de puta que dicen que no me quieren ver Yo solo los ignoro y pa'l inodoro tiro la shit Tanta envidia a los loros hablan y hablan sin conocer Que putos muetan de hambre que no pienso darle de comer Hey, pocas veces me fallé, muchas veces te callé Cuando tranca, frita, lié, puse huevo y puse fe Tome un trago de fene, solito lo preparé Más de uno me fumé, con la cruna, cien nivel A la mierda la chuta, el viejo rata y la vieja puta Yo no tengo contrato, mi propio sello, mi propia truca Siempre le puse huevo y porque quiero le mando fruta Que putos solo caminen porque el papa no les hace pupa Yo que soy un fan, yo quiero seguir Que no falte el punk y no falte el win No quiero más fans que sean de mentir Me quieren bajar, yo quiero subir Amigos de poco, yo soy así Preparen las balas, yo soy el fusil Aunque yo me caiga voy a seguir Y puto en tu cara voy a escupir Soy lo que tu ves, no lo que tu crees Hago lo que quiero, ando con mis perros Soy lo que tu ves, no lo que tu crees Hago lo que quiero, ando con mis perros Soy lo que tu ves, no lo que tu crees Hago lo que quiero, ando con mis perros Soy lo que tu ves, no lo que tu crees Hago lo que quiero, ando con mis perros Hago lo que tu crees Hago lo que dicen Gracias por ver el video.